Pero ¿hasta cuándo debemos cargar el paraguas? Como siempre, esa respuesta la tiene, por supuesto, nuestra meteoróloga del fin de semana, Elena Tabraue. Buenas tardes, Elena, cuéntanos. Muy buenas tardes, Marlene. Efectivamente, regresan las lluvias a la ciudad de Houston y a todo el estado de Texas en las próximas horas a medida que se acerca un frente frío. Pero todavía estamos disfrutando de muy buenas condiciones en nuestra área. Temperaturas en Houston en los 69 grados, una ligera lluvia en el aeropuerto internacional George Bush, pero el centro de la ciudad con cielos mayormente nublados, 70 en Katy y las lluvias paulatinamente van a ir aumentando en nuestra área. Esta noche las lluvias más fuertes se van a concentrar hacia el este de la ciudad de Houston, un 30% de probabilidad de lluvias a partir de las 8 de la noche. Pero realmente las lluvias intensas en nuestra área estarán entre martes y miércoles a medida que se acerca y cruza un frente frío a nuestra región. Pero no solamente vamos a tener lluvias, también podemos tener tormentas severas fundamentalmente al norte de la ciudad de Houston, en la zona de Congo, también el centro de nuestro estado con esas tormentas severas. El riesgo de tiempo severo aquí en la ciudad de Houston es mínimo. Pero ¿qué significa? Les voy a estar contando en solo minutos. Gracias. Gracias. Gracias.